La casa de los famosos, Maripilli le hace un fuerte reclamo a la divasa y en redes sociales ya la tachan nuevamente de envidiosa. Recordemos que durante esta semana Maripilli estará utilizando la suite de la casa, pues es la acompañante que el público seleccionó para Romé, quien ganó la prueba de líder de esta semana. Sin embargo, Maripilli no se aleja de la polémica a pesar de no estar en el cuarto tierra durante esta semana, pues al parecer luego de que finalizara la gala de este 6 de marzo, Maripilli le reclamó fuertemente a la divasa, quien simplemente no supo qué responderle y se quedó callada. Sin duda, Maripilli ha estado envuelta en muchas polémicas desde el inicio de la temporada y a pesar de que dice ser muy unida al cuarto tierra, con la mayoría de integrantes del cuarto tierra ha tenido sus diferencias, pues basta recordar los fuertes enfrentamientos que tuvo con Tali e incluso hasta con Lupillo Rivera. Sin embargo, una de las habitantes que no se salvó fue la divasa, pero ¿qué fue lo que provocó la molestia de Maripilli? Al parecer a Maripilli le molestó que le quitaran sus sábanas de su cama, pues al parecer la divasa quería ocupar dicha cama, sin embargo mencionó que las sábanas estaban sucias, específicamente manchadas de sangre, pues esto hizo que Maripilli explotara e incluso le mencionó a Romé que ella su cama no la presta y que a pesar de que se encuentre en la suite de líder, ella estará más tiempo abajo en el cuarto tierra, pues no le gusta estar aislada, además ella disfruta de maquillarse en su cama, prohibiéndole a cualquiera de sus compañeros que utilizara su cama. Tras estas declaraciones, de envidiosa no la bajaron en redes sociales e incluso muchos llegaron a mencionar que Maripilli es la que en realidad está separando al cuarto tierra y a sus integrantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!